En esta ocasión les recomiendo Buffy Season 8, es la temporada perdida de Buffy, como después del final de la serie, ella reúne a todas las elegidas para tener su ejército de cazavampiros y monstruos. Cómo obtiene el dinero literalmente robando a los malos, estilo Robin Hood, para tener su propio castillo y ahí guardar a toda la armada. Y cómo se está adaptando a vivir ahora con todas las, después de ser la única cazadora, a tener más de 50 mujeres con el mismo poder que ella y perder un poco lo que la volvió especial. El villano es un vampiro antiguo que no se los pienso llamar, pero ahí véanlo. Y entre los escritores están varios de la serie, como Drew Goddard, el mismo George Widow, y de los cómics viene Brian Kibank, por lo cual estoy seguro que a Cico le gustará bastante. El dibujo casi siempre es de George Yanti y está muy recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!